Tiempo después conocemos a Edward, quien pareciera ser el gemelo secuestrado, pues no sabe nada de su pasado u origen. Esta noticia lo tiene bastante triste, pues están en vísperas de su cumpleaños. Es de esta manera que Riley, su choro novia, le regala de cumpleaños un aparato llamado Ains Story, el cual se me hace avanzadísimo porque realmente no sabría si esos aparatos existen actualmente. Pero bueno, sigamos con el cagadero. El cual se encarga de analizar tu ADN, en busca de posibles familiares perdidos. El aparato tarda su debido tiempo, y cuando por fin termina el análisis, le indica que tiene un hermano llamado Manuel, el cual se comunica con él a la brevedad, diciéndole que su madre sigue viva y está ansiosa de conocerlo. Edward y Riley aceptan ir a casa de su madre, que se encuentra muy, 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 muy lejos. Así como si vivieras en la Ciudad de México y te fueras como Ecatepec, Canesa, Cuauhtitlán, que son zonas que se encuentran muy lejos.